Muy buenos días a todos y sean bienvenidos de vuelta a mi canal. Esta vez estamos en lo que probablemente va a ser nuestro futuro como entrenadores Pokémon. Vamos a ir a Yoto, vamos a ver si podemos con este grandísimo reto, que van a ser dos ligas Pokémon, 16 gimnasios, la batalla contra Red, muchas cosas bastante interesantes, ¿verdad? Van a pasar en esta magnífica serie. La serie pasada, lo que fue Pokémon Chain Lock, lo decidí dejar hasta ahí porque de verdad no va a ser para nada divertido ver a una persona pelear contra el equipo Rocket de un Pokémon de nivel 26, ¿verdad? Para después yo llegar a New 2 y simplemente lanzarle la Master Ball y decir que lo capturé. Así que vamos a dejar esa serie hasta allá. También hubo bastantes problemas en los comentarios con los cuales yo no estoy molesto, yo no estoy para nada molesto, yo más bien acepto sus comentarios y sugerencias, pero yo comencé justamente poniendo una serie de reglas. Yo comencé poniendo una serie de reglas y yo había dicho ya mucho tiempo atrás de que me iba a enfrentar con tres niveles de desventaja, ¿verdad? De lo que iba a ser el campeón de la liga. Pero muchas personas dijeron que no, que fui súper leviado, que no sé qué cosa. Bueno, para evitar ese tipo de problemas, ¿verdad? Actualmente hice una lista de reglas. Y en este tráiler también van a estar esa lista de reglas para que todo el mundo sepa con cuáles reglas vamos a trabajar. Yo se las voy a leer una por una, ¿verdad? Y espero que de verdad les gusten las reglas. Y con esas reglas vamos a trabajar en esta magnífica edición que es Pokémon Soul Silver. Sin más nada que decir, voy a comenzar a leer las reglas y nos vemos en la serie. Adiós. Ok, después de ese pequeño corto, vamos a estar aquí con nuestras reglas, ¿verdad? La primera regla. No se puede comprar objetos de ningún tipo de curación. O sea, no se pueden comprar objetos de ningún tipo de curación. No puedo comprar objetos que curen estatus, veneno, congelar. Ni tampoco puedo comprar pociones, superpociones, etc. La segunda regla. Una vida por gimnasio. Dando un total de ocho. Son ocho gimnasios iniciales. Son ocho vidas. Los otros ocho gimnasios no se cuentan para nada. No se cuentan para nada. Cuando pase la liga Pokémon, yo voy a ver si continuamos o me doy un plus o un extra, aunque no lo creo. Van a ser ocho vidas en general. Tercera regla. Tener un nivel menos que el Pokémon más fuerte del líder de los gimnasios. Si el líder del gimnasio es 14, yo tengo que tener Pokémon de nivel 13. Si tengo un Pokémon de un nivel mucho más alto que ese, ¿verdad? Claramente ese Pokémon va a ser cancelado. Si el Pokémon como tal, él le vea justamente cuando estoy en la batalla, sigue estando operativo. Sigue estando operativo y lo sigo... Lo sigo... Lo sigo... Lo puedo utilizar. Simplemente lo puedo utilizar. Cuarta regla. Las pociones que encuentre solo se pueden usar en combate. No las puedo utilizar fuera de combate. O sea que si yo tengo todos mis Pokémon en un PS y no entro a un combate, no puedo utilizar ninguna poción. Quinta regla. Solo un Pokémon por ruta. Las rutas se toman en cuenta a partir de que tenga las Pokéballs. Eso quiere decir que hasta que yo no tenga las Pokéballs, no puedo capturar ni va a contar ningún Pokémon de ruta. Cuando ya tenga todas las Pokéballs que ya yo pueda atrapar, de verdad ahí sí. Cuenta. Sexta regla. No se puede utilizar Pokémon sin nombre. Eso significa que Pokémones de evento que me vayan regalando, no los puedo utilizar hasta que esté con el cambiamotes y pueda nombrarlo. Si es que puedo nombrarlo. Sexta regla. No se puede utilizar Pokémon sin nombre. Esta regla es clarísima de que si a mí se me olvida nombrar un Pokémon, si no lo nombro, si no le pongo ningún mote, ni nada por el estilo, ni una A, ni una Z, No lo puedo utilizar. No lo puedo tener en mi equipo. Séptima regla. Si el Pokémon es debilitado, sus peces, o sea, que sus peces llegan a cero. Cuenta como muerte y no pueden volver a utilizarse. Octava regla. Capturar Pokémon repetidos no es válido. Incluye líneas evolutivas. Novena regla. Se mantendrá el nivel medio de la liga. Esto es fácil. Si el más débil de la liga es 40 y si el campeón es 50 mi nivel medio va a ser 45 Esto es para evitar lo que pasó en la serie pasada y tener un hiper leveo No, no vamos a tener ningún hiper leveo según ustedes Porque yo honestamente fui con 3 niveles menos de la liga y fue el mismo nivel que Lance Pero bueno, aquí vamos a demostrar que de verdad podemos con este reto Y décima regla, si todos los Pokémon en mi equipo quedan debilitados y se acaban las vidas Termina el bloque O sea, si se acaban las vidas termina el bloque Y si todos mis Pokémon son debilitados también termina el bloque Dejando todo esto en claro Espero que les disfruten de esta nueva serie, verdad Un saludo para todos, un fuerte abrazo y nos vemos No se olviden de comentar, suscribirse y publicar Un like se agradece mucho y nos vemos hasta la próxima